La relación entre los pintores y sus musas siempre ha sido muy atractiva y es el caso de la película de la que os hablo esta semana, Bonnard, el pintor y su musa, una película basada en hechos reales que tiene su estreno mundial en el Festival de Cannes y que ahora llega a las pantallas de toda España. Película francesa que nos habla de Pierre Bonnard, nos va a situar al final del siglo XIX y sobre la relación que tuvo con su musa, con su amante y con su ángel de la guarda, en cierto sentido porque fue su protectora durante toda su vida, Mart. Pues bien, vamos a ver cómo empieza todo con un encuentro casual en la calle, ella trabaja en una fábrica de plantas artificiales, se va a quedar prendado de su belleza, la va a llevar a su estudio para pintarla y van a terminar evidentemente en la cama en un encuentro sexual cargado de pasión. Eso va a dar inicio a una historia de amor, de idas y de venidas durante 50 años donde este pintor y su musa tuvieron sus artibajos como toda pareja, pero todo esto va a ser salpimentado con todo el entorno de este pintor de Bonnard, por ejemplo, el grupo de los Navis, que eran un grupo de pintores que querían revolucionar la pintura francesa y europea del momento. Se van a vivir a orillas de Riosena, allí van a tener una casa rural, van a recibir visitas como por ejemplo de Monet y son de las mejores escenas que tiene la película. Esos encuentros, esa forma en el que esta mujer de orígenes muy humildes va a introducirse poco a poco en un mundo que es totalmente extraño, que parece que la rechaza inicialmente y que ella va a tener que luchar por hacerse un hueco y por hacerse respetar, puesto que él la tenía como musa y amante, pero no como mujer oficial. Película bastante interesante, sostenida sobre unas muy buenas interpretaciones, sobre un buen guión, un guión muy inteligente y sobre una fotografía que evidentemente siendo una película de un pintor, pues tenía que ser una muy buena fotografía cargada de colores, cargada de magnetismo, que haga engancharse al espectador de principio a fin. Película recomendable, Bonar, el pintor y su musa, para aquellos que buscáis historias diferentes, historias que no son la película de acción rápida, sino esas películas pausadas para disfrutar en una sala de cine.